Escuché que el señor Diego le había pedido un dinero para invertir en un nuevo restaurante. ¿Me sería conveniente eso? No va a pasar nada, Peter. Perdón, este es mi primer día de trabajo. Sí, que no pasa. ¿Qué, qué? ¿No estabas trabajando con el abuelo? Además de tener en la bodeguita, voy a limpiar la casa del señor Mackenzie. Gracias, pierna. De nada más, Másil Maca. ¡Ah! ¡Llegaste! Hola. Buenos días, señora. Toma. ¿Y esto? Tus obligaciones diarias, detalladas minuto a minuto. Pero, ¿quiere que haga todo esto en un día? Sí, hija, apúrate, apúrate, ya estás perdiendo el tiempo. Pasa, pasa, pasa. Dame tu chocolatito, ña, mi, ña, mi, ña. Dame tu chocolatito, no te lo voy a hacer. Si tú quieres mi chocolate, tienes que trabajar. ¿Por qué así? Ay, veo que te trajiste una obra de arte. ¿Esa? Sí. ¿Y por qué la cúmula? Ves, tápala. Ay, qué horrible. No sé por qué, pero la pestilencia de esta zapatilla me hace acordar algo. Acá está la lonchera. ¿Qué tenemos por acá? Tito Lara, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Usted quién es? Él vive en nuestra casa. Es como mi tío. Ah, o sea que usted es la profesora de mi sobrino engreído. No, nosotros somos causas. Yo amo a los niños. Pero si nunca jugamos. ¿Ya tienes amigos? ¿Has visto lo que hay al frente? ¿Qué cosa? Eso. Ah, esa casa es súper peculiar. Me imagino que algún día la van a terminar, ¿no? No, es que lo peor no es la casa. Espera que conozca a sus habitantes. ¿Qué te van a gustar? ¿Sabes lo que te digo a ti? Papelón. Papelón. ¿Qué pasa, Tere? ¿Estás celosa? Déjate agua, Tito. A ver, cero por uno es cero. ¡Bruto! ¿Sí sabes para qué preguntas, ah? Alago mi mano. Estás celosa. ¿Qué ha pasado con la Tere, oye? Oye, Félix, ya mejor olvídate de ella, ¿ya? No puedo, no puedo. Es que tienes que ser como yo. Y te tienes que conseguir una nueva ilusión. ¿De qué? Pues estás hablando ya vuelta. Félix, hoy conocí a la chica más guapa del universo. Se llama Estefanía. La Miss de Junior. Espera. Estefanía, ese nombre me suena. Esa, esa no es la que está con el Richard. La misma. Es un ángel, Félix. Es... ¡Ángel en la Tierra! ¡Es un ave de rapiña! ¡Ella me quiere quitar el amor de mi príncipe de la creación de Señor Dios! Ya, pero... Cuenta, cuéntate, escríbelo. ¿Cómo es? Ya, mira, te la describo. Imagínate que es un día de verano y hace un calor infernal y tú te mueres de sed. Y de pronto aparece una chela al polo. ¿Tanto así? Sí. Oye, a propósito. Hace tiempo que no nos tomamos unas aguas. ¿Verdad, no? Ya me dio sed. Voy a chupar con mi compadre. Bacán, chévere, sí. La próxima, sí, te acepto tu invitación. ¡Chayos! ¡Mira! Las mamás del grupo del WhatsApp de mi Richard Jr. están viendo mi video en el grupo. ¿Qué video? Un video que hice bailando el chocolatito. ¡Ponelo, ponelo, ponelo! ¡Ay! ¡Pero mire! ¿Y quiénes son esos señores que están ahí? ¡Ay, son los papás del colegio de Richard Jr. ¡Ay, te llego un mensaje, Tere! ¡Ay, no! Chalo, no quiero interrumpir mi baile. Léalo tú. No, lo leo. A ver, ¿qué dice? Hola, Teresa. Soy Mónica de la Piedra, mamá de Vasco. Te cuento que he conversado con las otras mamitas y hemos decidido sacarte del chat debido a tu baile obsceno con nuestros esposos. ¿Qué? ¡Dame acá que le voy a contestar! Tere, no, no. ¡Pero si yo no estaba haciendo mi baile de chocolate! No puedo creerlo. ¿Qué? Teresa Coyazos ha sido eliminada del grupo. ¡Ay, pero qué desubicadas! ¡Ay, espérate! ¡Espérate! ¿Se arrepintieron? Sí, 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 sí. ¿A qué está llegando otro mensaje? A ver, a ver. Ay, 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 por supuesto, vieron mi talento. Obvio. Ah, no, dice, a ver. ¿Qué? Teresa, soy el papá de Vasco. Nos hemos enterado de que nuestras esposas se han eliminado del grupo de mamás. Por ese motivo, queremos darte la bienvenida al grupo de papás. ¡Sí! Me imitaron. Me gusta mi talento. ¡Chucolatito! ¡Chucolatito! ¡Nya, miña, miña! ¡Chucolatito! ¡No me quedé sin grupo, Charo! Macarena está feliz. Ay, me alegro tanto. Tu familia es mi familia. Sí, pero ya te advertí que mi hermanita a veces puede ser un poco atolondrada. No le digas así. Le debe plata a medio lima por dejarse engañar por todo el mundo. Pecó de inocente, pero estoy segura que se va a reponer. Eres maravillosa. Ahora me queda claro que escogí a la mejor de todas las mujeres como esposa. Ay, un hombre formidable. Que me enamora todos los días. Sobre todo con el tiramisú. Frank, tengo muchas ideas para mi nuevo restaurante. ¿Quieres escucharlas? ¡Claro que sí! ¿Qué piensas hacer con el Francescas? ¡Franchescas! Ese nombre solo me inspira a lo mejor. ¡Oh! Un lugar elegante, pero íntimo. Casi, casi privado. Muy, muy, muy exclusivo. Con una carta osada. Atrevida. Con miles de sabores y texturas que exploten en tu boca. Los paladres más exigentes se rendirán a mis pies. Mi meta... Seré el mejor restaurante del mundo. Obtendré siete estrellas Michelin. ¡Ya verás! Ay, mi amor. Que yo sepa en el mundo de la gastronomía la máxima distinción son tres estrellas Michelin. Bueno, crearé una nueva categoría. ¡Félix! ¡Félix, Félix! ¡El Joel! ¿Y? ¿Viste la pituca? Sí. Le vi, le vi. ¿Firme? Oye, me... A ver, ¿cómo era? Era... Como todas, como todas era. Mala. Mala, sí, mala. Porque además yo le he visto su cara. Y tenía una cara así como... Como que te quería hacer tan... Sin duda era ella. ¿Estaba con alguien o estaba sola? No, estaba sola. Estaba sola. Sí, pero se acercó aquí a tu ventana, Joel. Estaba mirando. Mira que te mira, estaba. Dios, ¿por qué soy tan irresistible? ¿Le tomaste foto? No, no le pude tomar foto. Y se había descargado la batería de mi celular. Pero le hablé. Le hablé firmemente. Le dije... ¡Ay, je, pituca! ¿Qué haces acá? ¡Vaya para allá! Ya, ya, ya. ¿Y te dijo algo? No, nada, me dijo. Sí, bueno, vas a embalar. Dios mío. Toma feliz. Ah, ya. Bien, Juan. Te gano tu propina, Chol. Ya, ya. Voy a dar una vuelta por ahí porque... Repetí, está melodeando todavía. Sí, sí, sí. Vaya, vaya, vaya. Tranquilo, tranquilo. Este, Joel, es más sonso, ¿tí? Bueno, ya tengo mis hielos, ¿quita? Hola. ¿Dónde estás? ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!